Good job, you're doing a good job, a good job You're doing a good job, don't get too down The world needs you now Know that you've met her, met her, met her Cause darling, I'm a nightmare Perdón, perdonarme de verdad Me da mucha vergüenza, pero me da más pena que vergüenza Por eso lloro, perdonarme Oye, güey, haz lo tuyo Vamos, haz lo tuyo Por favor, haz lo tuyo Haz lo tuyo Güey, haz lo tuyo No, Pidio En serio, no me jodas No me jodas ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? Me voy a callar Vaya, qué novedad Espérate que me sorprendo, eh Espérate ¡Uh! ¡Qué sorpresa! Es un poquito peor Porque no puedes respirar del todo Pero no pasa nada Es mejor eso que morirse ¿Me vas a dejar explicar? ¿A qué viene? ¡Qué si me dejas explicar! El liberalismo pedía participación política para la burguesía Mientras que los demócratas Pedían participación política para todos En el siglo X Pedían participación política para la burguesía